Vos, Piris, cualquier cosa, ¿me entendés? Déjala ir igual. Uh, que te vayas, sabes bien que muero pensando en ti, que mi vida es nada, mi vida sin ti. Uh, que bacana, uh, que te vayas, sabes bien que muero pensando en ti. Que mi vida es nada, mi vida sin ti. Música 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 Música